La presentadora de Televisa habló de lo que se dice de ella en Instagram y Anet García, presentadora del clima en, o y, foto, y a mi Anet García, Instagram cuando en sus fotografías donde luce su figura la gente le comenta diciendo que su trasero es operado y Anet García lo toma como un piropo y reconocimiento a su La chica del clima del matutino, hoy, se siente orgullosa de compartir con sus seguidores los resultados de su entrenamiento y sana alimentación, pues asegura que si todo se hubiera logrado con bisturí, cualquier persona se vería igual Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente Si fuera tan fácil, cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo Me ha costado nueve años de mi vida y estos son los resultados Que digan que son operadas, hasta me halaga, digo, ¡ay, también están! comentó García Uno de sus objetivos al presumir su cuerpo es motivar a otras chicas al mostrarles que con esfuerzo se pueden conseguir los mismos resultados que ella, quien no siempre tuvo las curvas que ahora puede presumir Las fotografías que sube con prendas entalladas, en bikini y hasta con disfraces son parte de cómo expresa su seguridad y satisfacción con su cuerpo, pues cree que de las muchas partes de la feminidad está en saberse atractiva No soy la única chica que tiene un buen trasero Más allá de verte bien físicamente, es sentirte bien contigo misma y eso es lo que más me gusta Mauricio Ángel, view this post on Instagram, dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora Los ganadores no hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia No mira la ropa, mira el comportamiento Punto Cuando un perdedor pierde, dice, no tengo suerte, creo que esto no es para mí Cuando un ganador pierde, dice, lo volveré a intentar Voy a preparar mamás, voy a ganar, cuando un ganador ve otro ganador dice Gracias por enseñarme el camino, si el puto yo también Pue